Sí, hay que votar, un liberal, porque un cambio es necesario. Sí, hay que aportar, para hacer un país mejor, que se vengan los libertarios. Todo aquello que sea del Estado, intendencias y sus alcaldías, presupuesto para la cultura, antaguita para una ciclovía, las monedas de 50 pesos, todo el peso es una porquería, no hay comida para los escolares, repetir el plato en comedores. Ah, no, pará, 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 eso ya lo hizo Robert Silva. ¡Qué plato! Y está bien porque no hay plata. Y vamos a prenderla en motosierra, y todo lo que sea ineficiente se va. El Kike Oliveira de la selección, el defile de escolas dos ambas, y con nosotros en el poder, vamos a sacar la cultura, vamos a recortar los tablados, y la murga de los hermanos Cardoso, ¡no va a salir más! Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Porque la cata tiene miedo. ¡Tiene miedo! ¡La cata tiene miedo! ¡La cata tiene miedo, hermanos! ¡La cata! Que ese noveno humilé, y que ha dentado, de quien impito. Que no haya ni un senador, ni un diputado, ni que de un milico. Educación para qué, si acá uno solo hizo el liceo. Hizo realmente de hacer Fue en el baño y cuando lo construyeron Es mi ilusión de libertario Sacar subsidios, alagro Poder vender Ute y Ancá Y por supuesto, cerrar TV Ciudad Pará, 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 pará ¿Cómo es eso de los subsidios para sacar? Sí, TV Ciudad Sí, ese es el canal de los zurdos, asquerosos, rata de alcantarilla Ese lo sacamos Yo digo lo otro que dijiste Ute, Ancá No, lo otro que dijiste Lo de largo, hay que sacar todos los subsidios Incluidos los grandes propietarios Bueno, 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 vamos de a poco Vemos que sacamos el que no Vamos a hacernos los tupamaros tampoco Vamos tranquilo, vamos tranquilo Si viene para Uruguay Toda esta moda de libertarios Hay que dejar de gastar En el Estado y sus funcionarios Vamos a cambiar de verdad A laudelarte la demolemos Y con el Banco Central Cerca del puerto ponemos un telo Seguridad No la queremos Andar de chumbo es lo nuevo La parte dos Que planza y va Le damos un buco para cada escolar Basta de ayudas Con el pichaje El que pretenda comer Que trabaje Y si trabaja Y no le alcanza Que sea libre de morirse de hambre Basta de zurdos Incompetentes Que le lavan el bocho a tanta gente Y que te dicen Estupideces Que van en contra de la libertad 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 Viva la libertad Caracol Viva Y que no le alcanza Que le lavan el cobertad